Porque hay un rezo en el cuarto Porque hay un niño jugando Porque la vida en la vida No quiere morir Zambrano Hay una mesa con santos Donde se ha puesto una vela Por la vida de Zambrano Valdrá una vela Zambrano Lo trajeron del palenque Quebrado y en la cintura Y el tomador agoniza Un rezo en turbia su vista Y en el campo del velorio Por Zambrano están brindando Y en las esquinas del cuerpo Hay cuatro apuestas prendidas Y el niño sigue jugando Hay una mesa con santos Y el niño sigue jugando Porque la vida en la vida El niño sigue jugando Quebrado y en la vida ¡Oh, sí! 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 ¡Oh, sí!